Tras una solicitud de la Fiscalía de Osa, un hombre de apellidos Brenes Mesa cumplirá tres meses de prisión preventiva, mientras este despacho continúa una investigación en su contra como sospechoso de los delitos de transporte de droga y privación de libertad. La medida cautelar fue ordenada por el juzgado penal de la localidad. El hombre fue capturado este miércoles, luego de que ingresara información confidencial al 911, en la que señalaban la presencia sospechosa de unos hombres en una finca denominada Betania. Se cree que los sujetos traían droga en dos pangas y se presume que estaban trasladando en una carreta para llevarla hasta un carro. A través de dicha información, oficiales de Fuerza Pública y de la Policía de Control de Drogas se trasladaron hasta la zona. En el lugar ubicaron a Brenes en una casa donde al parecer tenía privada de libertad a otra persona. En razón de esto, se detuvo al sospechoso para trasladarlo al Ministerio Público para la respectiva apertura de una causa en su contra. Posterior, la Fiscalía dirigió un allanamiento en la vivienda, donde se ubicaron dos escopetas, un rifle, un cargador con 19 proyectiles, dos GPS, tres teléfonos satelitales, dos machetes, binoculares y ropa. Además, se realizó una revisión en un camión que se encontraba en la parte trasera de la propiedad, en el que se encontraron 800 kilos de cocaína ocultos en un doble forro. A altas horas de la noche se obtiene información por parte de una persona no identificada que en el sector de Tawal, en Cosa, en una finca, se está dando un movimiento extraño que se presume podría tratarse de un movimiento de droga. Los oficiales se desplazan hasta este lugar y logran llegar a una finca o a una propiedad donde ubican un sujeto masculino de 68 años dentro de la propiedad. También un camión, un vehículo, se procede a la detención de la persona y posterior a esto se hacen las coordinaciones judiciales con la Policía de Control de Drogas y se procede al allanamiento. Obteniendo como resultado que dentro de este camión, localizado en la finca, que está a 600 metros de un estero, se localiza este cargamento de 760 kilos de clorhidrato de cocaína. Este caso se mantiene bajo investigación.